Hola y bienvenidos al canal de la Real Federación Española de Golf. En el siguiente vídeo vamos a aprender cómo saber si la longitud de los palos que estamos jugando actualmente es la correcta. Lo que vamos a hacer es, en nuestro grip, vamos a pintar unas marcas a media pulgada de distancia desde el final del grip y a una pulgada de distancia desde el final del grip también. Con lo cual, aunque no lo apreciaréis, pero aquí yo he hecho unas líneas con un rotulador. Entonces, lo que quiero es que probéis a pegar tres bolas desde la posición normal, que sería con la mano justo al final, bajaríamos un poquito hasta la primera línea, que es más o menos, media pulgada viene siendo un centímetro coma dos, un centímetro coma tres, con lo cual bajamos un poco y luego podemos hacer la misma prueba bajando esa pulgada completa que estaríamos hablando de aproximadamente dos centímetros y medio. Entonces, vamos a pegar tres bolas con cada posición y vamos a ver si en la calidad del impacto, es decir, si la localización en la cara del palo, los impactos están más centrados o hay una tendencia clara más hacia el tacón o más hacia la punta. Para ello, para que no tengamos ningún problema, hemos pintado unas bolas con un rotulador, con un Sharpie y simplemente tres bolas tienen un número uno, tres bolas tienen un número dos y tres bolas tienen un número tres, con lo cual vamos a hacer la prueba. Importante colocar el número siempre en la posición como va a golpear el palo, porque si yo lo pongo muy torcido, puede ser que no nos dé una lectura correcta, pero yo voy a poner ese número uno apuntando con la cara que más o menos es donde va a contactar. Y ahora le voy a pegar. Empezamos con la posición larga, ¿vale? Vamos a empezar la posición final. Venga, primera. Aquí podéis ver que el impacto está bastante, bastante centrado. Longitud final, hemos dicho. bastante buena. Un poquito más hacia el tacón, esta podéis ver. Vamos con la tercera. Venga, la última con la longitud final. Vale, podemos ver que realmente tengo primera centrada, segunda un poco taconada y la tercera vuelve a estar bastante en el centro. Voy a limpiar un poquito esto para que no nos moleste con las siguientes bolas. Venga, vamos con las bolas del número dos. Sobre todo importante, nos acordamos de bajar un poquito ahora esa media pulgada, ese centímetro un poco más abajo. Y pegamos. Aquí estoy un poco más incómodo. Yo ya noto que esta longitud no es la mía. No se ha marcado mucho, pero está claramente más en la punta. Vamos con la segunda. Un poquito más abajo, como habíamos dicho. Esta está un poco mejor. Sí, bastante centrada. Primero un poquito punta, segunda centrada. Vamos con la tercera. Tercera bola, cogiendo, que no se nos olvide, ese centímetro un poquito más abajo del grip. Vamos a limpiar. Vale, y bastante centradita también. La primera ha sido un poquito mala, pero es verdad que las dos segundas he estado bastante cómodo con la posición. Y vamos a probar, vamos a probar ahora mismo con la tercera posición, que sería, como hemos dicho, vamos a coger esa pulgada más bajo, con lo cual ahora sí que voy a dejar esos dos centímetros y medio aproximadamente en el final del grip. Un poquito alta en la cara del palo, vamos a pegar las dos últimas. Siempre esa pulgada por debajo. Bastante buena esta. Esta última realmente está bastante más hacia el tacón. Aquí lo que yo noto es que claramente estoy más incómodo con esta posición. Me veo más cerca de la bola, me veo sin sitio. Venga, vamos con la última. Como podéis ver, ya he pegado todos los golpes en las nueve bolas y sí que es verdad que no lo he limpiado bien, con lo cual tenemos un poco de maraña. Pero lo que sí que tengo claro es que con la longitud más corta no la has impactado nada nada bien. Y sí que tendría un poco más de dudas entre la posición primera y la segunda, es decir, con la longitud máxima y luego quitándole media pulgada. Y sí que es verdad que como en esas dos posiciones he pegado dos buenas y una no tan buena, la sensación mía me diría que me fuese a por la longitud más larga porque es en la que yo, mi swing es en la forma que más cómodo estoy. Con lo cual eso es muy importante porque al final lo que queremos en este deporte es que no nos cueste, intentar hacer el swing lo más fácil posible para que tengamos el máximo rendimiento. Con lo cual espero que os haya ayudado este ejercicio. Si tuvieseis palos más largos, pues podéis hacer incluso más pruebas con más longitudes y realmente ir determinando cuál es la longitud que mejor se adapta a vosotros. De todos modos, si tenéis la opción de poder acceder a una sala fitting, esto es una prueba muy, muy interesante que deberíais hacer además con un monitor de lanzamiento para ver realmente los datos de la bola y para ver si realmente estamos teniendo un poco más de rendimiento o no, pero solamente con las propias sensaciones y probando las diferentes longitudes yo ya tengo más o menos claro por dónde van los tiros y qué longitud puede ser que es la que mejor me funciona a mí, pero sobre todo hay que revisarlo con un profesional. Espero que os haya gustado este vídeo y hasta la próxima. Un saludo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!